¿Sabías que la cultura maya se extendió a lo largo de 300 mil kilómetros y que durante más de dos milenios destacó en aspectos como la escritura? Hoy vamos a dar un paseo por este interesante universo de la mano de los desarrolladores Ainsworth. ¡Acompáñame! Mayan Beauty es una disposición de cinco rodillos y tres filas con un total de 100 líneas de pago. En Mayan Beauty vas a encontrar símbolos muy interesantes como los extra bonus wheels que pueden aparecer en los rodillos durante la ronda de giros gratis y aumentarán las posibilidades de ganar. También verás un símbolo de bonus que puede aparecer en los rodillos durante el juego base y si logras obtener tres o más, activarás la ronda de bonificación Pick and Win. Durante esta función verás en la pantalla una serie de piedras mayas y tendrás que elegir una. Detrás de cada piedra hay un premio en efectivo y puedes seleccionarlas hasta que se acabe la ronda de bonificación. En Mayan Beauty también tiene la función de Quad Shot Bonus que se activa cuando aparecen cinco símbolos de bonificación en una misma línea de pago. Recuerda que este y otros títulos de Ainsworth están disponibles en tu lugar favorito, Caliente Casino. No olvides seguirnos en redes sociales y activar las notificaciones porque no quisiera que te perdieras ninguna de las novedades que tenemos preparadas para ti. Hasta la próxima.